Siguiente pregunta. Sí, buenas noches con todas y todos y un saludo muy cariñoso para la congresista Zacieta, que ella siempre está preocupada por lo que es la problemática de la mujer y acá uno más que es el más grave que es el trata de personas. Yo soy vicepresidenta de la Red Nacional de Casas de Refugio. Nosotros trabajamos dando apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia familiar y a los niños también, niños y niñas. Y entonces hemos conversado muchas veces con la congresista Zacieta sobre el trabajo de las casas de refugio. Y lo que le quiero decir que, por ejemplo, algo que estamos trabajando desde el 94 es que lo primero que hace el agresor es apoderarse del DNI, destruir el DNI de la mujer. Y si tienes hijos, bueno, ellos manejan todos los documentos. Y entonces si la mujer quiere huir, va a tener un grave problema ahí. Nosotros ahorita tenemos, ¿qué le digo?, de Junín, tenemos de Cerro Pasco, mujeres refugiadas que han venido huyendo con cinco o con cuatro hijos. Si se diera esto, no van a poder huir. O sea, yo no sé, no le puedo decir ahora cómo sería esto, pero en todo caso tendría que haber algo que permita que estas mujeres que sufren violencia y que huyan con sus hijos para salvar la vida puedan hacerlo. Si no, las condenarían a que las maten en cada uno de los lugares. Usted ya sabe cómo es la violencia en nuestro país. Entonces, eso. Y la otra cosa es de que, bueno, también hay mujeres que son traídas por las familias, a veces, eso no se ha dicho, por la familia del muerto. Cuando el esposo, por ejemplo, hemos tenido mujeres colombianas y venezolanas, que el esposo es peruano y muere por desgracia, la familia trae a los niños y a la esposa y al final acá las esclavizan. También hay que hablar de, o sea, las vuelven con sus empleadas domésticas y les pegan encima. Entonces, hay que hablar de esa parte también que queda como nebulosa. Yo no sé cómo podría ser, pero yo sé que usted es muy inteligente y le va a dar a usted el toque que todo esto necesita. Muchas gracias. Siguiente participación. Bueno, muchas gracias. Sí, me ha puesto un problemón ahora, porque efectivamente si nosotros sacamos una ley en la cual los DNI es exigible para que los niños puedan viajar, pero eso es bueno, eso es bueno que sigan saliendo estos temas a efectos de, de eso se trata la democracia, de poder ofrecer propuestas legislativas y que ustedes, que son los verdaderos legisladores, y yo soy solamente la emisaria, podamos trabajarlo. Mira, aquí podríamos solucionarlo con un tema excepcional, o sea, podríamos verlo de tipo de excepción. Bueno, si la persona quiere huir, evidentemente, es porque han habido denuncias anteriores en la comisaría. Entonces, si han habido denuncias anteriores en la comisaría, bastaría, estoy pensando en borrador, pero algo se me ocurrirá, una especie de salvoconducto de esa comisaría a efectos de que pueda embarcarse en cualquier ómnibus. ¿Te parece bien más o menos así? Están apuntando mis asesores, porque después mis ideas se me van, ¿ah? Siguiente participación. Víctor Ríos Paredes, de la Universidad Jaime Bausate y Mesa. Desde aquí, felicitar a la doctora Sacieta por este balance de la ley 28.950 y también los proyectos de creación del Fondo para Víctimas de Trata de Personas. Hacer un llamado desde este hemiciclo a la señora ministra del Interior para, como así exige a los señores policías en cada comisaría el trabajo adecuado, también se exija un trabajo mucho mayor para cerrar las fronteras y sobre todo también a los presidentes de las naciones que agrupa la Comunidad Antina de Naciones, cerrar las fronteras en cuanto al tráfico de migrantes, al tráfico de niños, la explotación sexual que existe en las fronteras de Perú y América del Sur. Eso es lo que quería hacer mi participación, doctora. Gracias. No es mala idea, no es mala idea hacer llegar este balance a la comunidad, a los parlamentarios andinos que creo que pueden replicar este balance en los países y hacer, bueno, el trabajo que ellos tienen que hacer. Muchísimas gracias por su aporte. Buenas noches. Felicitar a la doctora Sacieta. Mi nombre es Lina Zagüedías, somos de la Asociación de Comerciantes en Mercados Unidos. Mi pregunta es la siguiente. No he escuchado nada con relación a las personas que utilizan niños para comercializar la droga. También se le llamaría trata de personas porque hay menores de edad que son utilizados para el comercio de venta de droga, ¿no? Tanto en colegios como en las zonas, en distintos distritos. Quisiera saber si eso está dentro de esta trata de personas. Muchísimas gracias. Siguiente participación en este lado. La señorita. Sí, congresista. Sí, cualquier persona que es captada con engaños, más aún si es un menor de edad y que es utilizado para cualquier tipo de labor, más aún si es una labor ilegal, definitivamente estamos hablando de trata. Es una captación, es una explotación y generalmente además en el caso de traslado de droga hay traslado, hay movimiento. Entonces, sería un caso de trata además de ser evidentemente un caso de tráfico de drogas o de microcomersalización o de narcotráfico dependiendo del volumen de droga que se esté manejando, ¿no? Pero en el caso del menor de edad que es utilizado sí es un caso de trata. Habría conclusión de delitos. Trata de personas con tráfico de drogas. Bueno, exactamente, la ley es ciega. Así que los padres, si cometen esta atrocidad de utilizar a los niños, que lo sepan bien. Que no solamente van a hacer, ya no hay que ir a la comercialización de cuánto es de pacotilla, que es un poquito de cocaína, un poquito de pasta. Estamos hablando del delito, de los delitos, que es trata de personas. Así que, que lo sepan bien aquellos que quieren utilizar a los niños para efectos de traslado de drogas. Ellos son tratantes de personas. Gracias.